Empezamos con gamificación. Bien, ¿qué es una práctica gamificada? Si quieren vamos a ir a... ¿Tienen ahí abierto el tema del documento? ¿Lo han visto? ¿Cuál, profe? Subí ahora hace un rato. O si no, bueno, lo voy compartiendo acá. ¿Estás compartiendo? ¿O todavía no? No, todavía no. No, todavía no. ¿Se fue Dani? Ah, se fue Dani, estaba recién, sí. Supongo que entrará ahora. Bien. Acá tenemos el apunte por ahí que es el más didáctico, como para que ustedes puedan mínimamente conocer de qué se trata. Acá justamente habría, como ejemplo, que van a ver después el video de Marcela Villaverde, que es una argentina y un español que es Javier Espinosa. Yo los combiné, no es que están juntos ellos, hay un seminario y otra cosa, yo los junté. Pero hay como una especie de diálogo ficticio, porque no es real, lo armé. Pero que justamente muestra esos dos universos, el mundo de las trivias. ¿Se conoce lo que es una trivia? ¿De qué tipo de juegos son? ¿De preguntas? ¿De preguntas? ¿Y en qué ámbitos aparecen ustedes, digamos, recuerdan trivia? El preguntado. Sí, voy a decir lo mismo. Exactamente, el preguntado era una de esas trivias, claramente. ¿Y qué ocurría ahí, digamos, con eso? Sí, tenía una pregunta, con un cierto tiempo para responderla, y ahí también te va a observar las categorías que os querías realizar. Bien, o a la gente, o a la gente, digamos, de sacia para detenimiento, pero bueno, había como algo implícito, un saber más de tipo enciclopédico, no tenía que ver con la cuestión más cognitiva, pero sí esa cuestión enciclopédica, de la competencia por el saber, como si fuera un imbatible de Susano. Bueno, entonces estábamos con el tema de las trivias, Dani, no sé qué parte perdiste. Una trivia es eso, un juego, como si fuera el preguntado, que hoy por hoy, con las aplicaciones quedando vuelta, ya están preparadas un montón de ellas, Flype, Scrum, el mismo Genial tiene que ver gamificada para trivia, lo que tiene que ver con el Quisis, Kahoot, bueno, hay muchas aplicaciones que ya tienen armados para hacer trivias. Entonces uno puede utilizar la trivia como un disparador, como para presentar un tema, para generar una reflexión, una cuestión de evaluación, para repasar un tema, por ejemplo, hacer una clase previa antes de un examen, bueno, tiene miles de finalidades. Y hay un montón de herramientas que permiten hacer trivias, y que se diseñe una secuencia pedagógica, solo que en vez de estar una cuestión de contenidos en un papel, en un documento plano, como si fuera un Word, como si fuera un Doc, cualquiera de estos, está presentada con una interfaz, mucho más atractiva, que incentiva, que está pensada como si fuera un ámbito de un juego, de algo que pasa. Eso puede ser una opción, y se usa muchísimo, muchísimo y cada vez más, entre los chicos, y también para la facultad, y para terciario, y para todos. Se está usando cada vez más el tema de las trivias como recurso. Ya sea para iniciar la clase, para desarrollar contenido, para presentar contenido, para repaso de un examen, para múltiples funciones. Ya después ustedes van a ver en el documento que les presento acá, que estemos viendo, tiene justamente modelos de trivia, ¿no? Sí, cuando, bueno, leí un poco así para arriba, pero vi que reconocí al primero que aparecía el quiz, que lo utilizamos, de acuerdo, en el caso de Desi, para cerrar el tema y ver si habíamos comprendido los temas. Perfectamente. Todas estas son enlaces, móvil, cajú, cram, fly, ticket shop, bueno, Socrates, me parece que está casi todo, bueno, no debe tener una versión que no está premium, pero casi todo te pide premium. Al resto más o menos no. Se puede hacer bastante sin que te pida premium. Porque después todas piden premium, obviamente están para eso, ¿no? Esas son, digamos, todas las posibilidades que hay, que después acá están para que se puedan hacer su cuenta, van a registrar con el correo de Gmail, y tener una cuenta, y nada, el día de mañana tienen que hacer una actividad, y dicen, che, vamos a meter una trivia para que implique algo de gamificación en la propuesta. Y obviamente hay que enriquece, ¿no? Una trivia dentro de una propuesta que ustedes quieran presentar. Sea un proyecto educativo, algo que presenten, digamos, para la residencia, para las prácticas, para lo que sea. Y después tenemos otra cuestión, y después ven, nada, todo lo que implica, ¿no? El tema de los elementos, las mecánicas y las dinámicas de los juegos, pero en ámbitos no educativos. Lo que son todas las prácticas ramificadas, eso. Después también tenemos lo que son los Serious Games. Los Serious Games, los juegos serios, son, por ejemplo, lo que hacen los pilotos de avión. Antes, digamos, de matar gente, nada, hacen simulación de vuelo. Una cabina, una plataforma virtual, que es justamente como si fuera un juego muy bien hecho, y ellos aprenden a manejar el avión, sin matar a nadie, ¿sí? En sucesivas pruebas. Bueno, los de las montañas rusas también serían. Exactamente. Son simulaciones. Son simulaciones que uno lo hace para un ámbito profesional. ¿Sí? En el escaseo también. Por ahí, digamos, los militares, digamos, son demasiado cortos para reconocer que juegan, pero dicen, no, tácticas militares, pero es juego. O sea, simulan escenarios bélicos. Y después también está, por ejemplo, se utiliza el Serious Game para empresas que hacen sus prácticas profesionales con gente, y entonces les suponen un escenario, una situación hipotética, a un futuro empleado, lo ponen a prueba, y dicen, bueno, resólveme esto, esto, esto y esto. Entonces tienen que generar, gestionar y administrar una empresa de punta a punta, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las variables que pueden llegar a entrar en la administración de esa empresa, recursos, humano, presupuestario, financiero, bueno, todo lo que implica, ¿no? Los ámbitos de participación en una empresa. Y también, uno que me parece raconte interesante son las de conciencia, campañas de conciencia. Yo creo que les contaba esa del caso de los terroristas, les conté a ustedes, y... No, no recuerdo. Bueno, era, ¿qué hacían? Hay un juego, que es una campaña que tiene que ver con el tema del terrorismo, pero el terrorismo es del otro lugar, ¿no? No para incentivar la lógica así paranoica y criminal contra todo lo que al mundo occidental le suena a terrorismo, entonces, bueno, ¿qué hacen? Le dan a jugadores en una campaña que jueguen a matar terroristas árabes, ¿no? Entonces, nada, vienen los fanáticos occidentales, digamos, y dicen, bueno, está la mía, vamos a matar a árabes, vamos a salvar el mundo, a los yanquis, y empiezan a matar gente que en realidad son, nada, personajes árabes, que están ahí juntos. ¿Qué tiene el juego de particular interesante? Que bueno, que esos que son los terroristas, en la medida que avance del juego, se van pareciendo cada vez más a los que están al lado, que son su familia, sus pares. Entonces ya después, a los dos minutos del juego, ya no sabés distinguir quién es quién. Entonces estás matando lo que los yanquis llaman el colateral de mash, el daño colateral, y encima las familias del que vos mataste hacen el duelo en el momento ahí, lloran y demás, y se te ponen todos en contra y son futuros terroristas. Entonces, ¿qué te demuestra el juego? ¿Qué enseñanza les parece que está dando ese juego? ¿Que matás al terrorista y después la familia se vuelve terrorista para matarte también a vos? Sí, sí, eso en principio, pero también esta lógica de que la violencia justamente genera más violencia. No debíamos de combatir a los israelí con Palestina como está haciendo, por ejemplo, sería justamente para constantizar este tipo de casos. Me recordaba un capítulo de Black Mirror donde eran personas que eran militares y que debían matar a monstruos y que resulta que eran personas comunes y corrientes. Porque tenían realidad aumentada. Claro. Entonces, veían como cucarachas, como monstruos a los que eran los marginales, a la gente pobre la veían como si fueran monstruos. Bueno, hay unos cuantos mil leyes proponiendo esas cosas. Pero la cuestión es, hay distintas situaciones que tienen que ver con cuestiones lúdicas que sirven para cosas que no son de juego, que son profesionales, por eso son juegos serios o serios games. Y después están los aprendizajes para los dos en juego que es, no sé, está jugando un monopoli, está jugando un instanciero, está jugando un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿Se fue Sofi ahora? Ah, no, está entrando Sofi Pereira. Hola Sofi, arrancamos un ratito. ¿Y qué ocurre? Están estas aprendizajes que son juegos que por ejemplo es contenidos de química, de física, de historia, de geología, solo que con mecánicas de juego. Haciendo un juego que implica saberes o aspectos o cuestiones que tienen que ver con otras disciplinas y vos estás aprendiendo un concepto, una práctica, una ecuación matemática, lo que sea, a partir de jugar un juego. Esas serían como las tres prácticas distintas. Prácticas gamificadas, serious game y aprendizaje basado en los juegos. Las tres obviamente son complementarias, son absolutamente permeables, no es que hay distinciones cabales, pero sí, es una forma de distinguir que no es todo lo mismo, no es que sea cuando ustedes escuchan gamificación, es aprendizaje basado en el juego o es serious game. Son cosas que se pueden diferenciar dentro del universo común. Implica el juego como denominador común. Entonces, bueno, obviamente que ustedes tienen dentro de esas posibilidades muchísimas cosas para recrear. Acá les comparto esto, no porque me guste la cuestión, hay una parte que tiene que ver con lo marquetinero que me resulta nada favorecer ahora, pero sí, lo comparto en términos diagnósticos, con lo que pasa con las audiencias, qué pasa con los que juegan, qué tienen en cuenta por ejemplo las empresas con este sistema digamos autálisis de este surcoreano, presidente justamente de este grupo, si quieren lo escuchan, pero tiene que ver con esto, significado de vocación épico, de trascendencia, lo que siente el jugador promedio cuando juega, qué lo motiva, para qué juega, por qué juega, bueno, acá hay un poco de todo eso, esta cuestión de los significados y vocación épicos, de hacer algo trascendente, algo que va más allá de lo rutinario, de lo cotidiano, el tema de desarrollo y logro que fortalece la motivación, esto de que jugar y te motiva a seguir jugando, propiciar la creatividad y la retributación, esto todo el tiempo, porque la gente juega con otros, entonces hay que no solamente crear los escenarios de juegos, sino que también se retributan con las participaciones de otros que también conocen el juego y lo pueden jugar, el tema de la propiedad y la posesión, tiene que ver con cómo se personaliza, cómo se acostumizan, cómo se hacen escenarios que tienen componentes propios, uno puede dibujar su propio entorno, la influencia social y la afinidad, el tema de emisiones en grupo, colaboración, porque me evoca un juego que jugaba en la infancia, son todas cosas que tienen que ver con las motivaciones que provocan que la gente juegue, el tema de la imprevisibilidad de la curiosidad, como dice, muchas expectativas que es lo cotidiano, que es lo común, que es lo de siempre, y el tema de la pérdida y la habitación, dice que duele más lo que te quitan que lo que ganás en el caso de un juego, pero también ocurre que cuando uno, nada, piensa en este modo, estamos en una clase común y el estudiante, digamos, el alumno recibe una sanción, un error porque hizo mal algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aparece ahí como una impugnación, aparece ahí como una especie de castigo, de sanción, error, mal, de hacerla de vuelta, toda esa cuestión que tiene la escolaridad, con la simetría que implica la escolaridad, la relación y el vínculo entre docentes y alumnos, pero con esta cuestión del modelo, digamos, tradicional, que el error, digamos, es visto como impugnación, como sanción. En cambio, cuando uno juega, cuando aparece el game over, digamos, que se finalizó el juego, al lado aparece el try again, intentalo de vuelta, intentalo de nuevo, entonces nunca, digamos, se impugna el error, el error es, uy, perdí, los juegos de vuelta, que esta vez sí, uy, salté mal, ahora tengo que saltar para arriba, calculo de vuelta, al nivel lo paso, o sea, hay una motivación, una expectativa, digamos, en eso, y eso justamente es de lo que más, como premisa, digamos, lo que es la práctica premios, porque hay, por ejemplo, uso de recursos de tiendas, porque hay ranking, donde hay una cierta competición con otro, una competición bien entendida, no esas cosas competitivas que no son de marketinera, digamos, sino, digamos, nada, en el juego, digamos, esta cosa, digamos, de la competencia más bien sana. Y, bueno, todo eso hace que las prácticas damnificadas, comparado con lo que es una situación tradicional, nada, arrojen, mejora resultados por lejos, implique mayores escenarios donde hay mucha más creatividad de las personas que lo juegan, en la creación de entornos, porque tienen que generar personajes, hay elementos narrativos, hay un montón de cuestiones que implican cuestiones cognitivas de tratar de resolver situaciones de problema, tratar de entender cómo funciona este jugador en ese escenario, cuáles son los componentes, cuáles son las mecánicas de ese juego, cuáles son las reglas, qué es lo permitido y qué no, cuáles son los recursos que se puede echar mano los atributos, bueno, todo eso justamente genera que haya mucha más motivación que en un ámbito tradicional, y por eso es que gamificación está aprendiendo muchísimo. Otra de las posibilidades es el tema de Scratch. Scratch es un lenguaje de programación icónica, y acá lo van a ver, ¿sí? Así funciona. Hola, mirá, hablando de jugadores, mirá, tenemos jugadoras las que van a aprender jugando, justamente. ¿En esto? ¿Lo ven, chicas? Sí. Sí, sí. Bueno, este lenguaje icónico es así en función de ensambles con múltiples funciones, entonces hay de todo, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con el tiempo, hay cuestiones de apariencia del avatar, hay cuestiones que tienen que ver con los escenarios, y todo es independiente, uno puede meter en un entorno, si ustedes van, después acá al Don Lito y Tuco, esta es una experiencia que hice, digamos, acá en la universidad, bueno, acá tienen, Tuco es nativo de Scratch, es un personaje de Scratch, pero Don Lito no, y se pueden personalizar ambos, ¿sí? Y el entorno también lo traje de afuera, y la mecánica, después cuando ustedes vean, para hacer eso que pasa ahí, tuve como tres días, es un ejercicio, digamos, de cuestiones lógicas, ¿no? Pero permite que uno pueda generar todo tipo de prácticas, todo tipo de situaciones, de secuencias cortas, ¿no? Porque para hacer algo realmente grande con esto, nada, tenés que tener conocimiento del lenguaje, tenés que tener muchísimo tiempo dedicado, y demás, pero de repente, para cuestiones pequeñas, para disparadores, para hacer un jueguito que motive, para hacer una pregunta, que lleva a otra cosa, y demás, está muy bueno, y es pensamiento computacional, lógico. Por ejemplo, hay una cuestión que está muy buena, después voy a ver si la encuentro, que es un videíto donde el papá le pide a los chicos que le expliquen, como si él fuera un autómata, que es lo que son cada personaje de esto, estos dos, son autómatas, son personajes para los que vos les tenés que asignar instrucciones, primitivas o más complejas, a partir de comando. Entonces el papá le dice, bueno, ustedes me van a dar instrucciones para que yo unte mermelada en un pan, y lo que los pibes suponen, es que con dos indicaciones, abría mermelada, y pasá el cuchillo y ponéla sobre el pan, ya está, se resolvió, pero el autómata tiene que ir paso a paso, entonces el padre va mostrando que ante las instrucciones que le dan ellos, hace cualquier cosa, mete el cuchillo arriba de la tapa, por ejemplo, porque no le indicaron que antes habría que desenroscar la tapa, no le indicaron que había que bajar la tapa, no le indicaron que el cuchillo iba dentro de la mermelada, que después el pan, entonces va haciendo como si fueran ante las instrucciones de los chicos, él va haciendo lo que los chicos le indican, y hace cualquier cosa, ¿sí? Bueno, esa lógica de pensamiento computacional está implicada en el tipo de producción, porque todo lo que está, el autómata es algo que no piensa, es algo que después les asignás acciones, entonces, si vos no le asignás la acción correcta, el autómata no hace lo que vos le pedís, le tenés que hacer el paso a paso lógico para que todo lo que vos le digas que haga, sea como vos le indicás, en el orden que se le indicás, con los condicionantes que vos le indicás y con todo lo demás, ¿sí? Eso es una cuestión interesante tener en cuenta, pero se puede hacer mucho con Scratch, y de hecho, yo les dejo todo lo que es la Fundación Sadovsky, todo lo que es Scratch, el programa y demás, no para que resuelvan con Scratch ahora, ¿por qué? Acá está Fundación Sadovsky, porque implica una capacitación, pero para que tengan en cuenta que se pueden trabajar si uno se mete, y que hay muchas cosas que se pueden hacer en forma autodidacta, una persona que se engancha y entra y ve los recursos y empieza a pensar lógicamente y va haciendo prueba y error, puede lograr hacer unas cuantas cosas. Después, yo acá justamente les dejo el Scratch para que ustedes vayan al programa, fíjense que las imágenes tienen enlaces, y después les voy a recomendar, acá está Flypity, que es un juego, tienen que abrir los candados, hay preguntas y uno tiene que responder. Profe, la 5 de los candaditos, puse un montón de palabras y no entra ninguna. Porque es la trampa, yo no me acuerdo ahora cuál puse, y no quiero venir ahora. Lenguaje de y programación con acento, sin acento. Claro, ahí estaba el tema, por ejemplo, si no tiene el punto como va la respuesta que se le asignó tal cual, no entra. Si hay una cuestión, mayúscula, minúscula, tiene como un montón de condicionantes, porque está puesto, esto se arma con una plantilla Excel. Entonces hay un espacio donde se pone la respuesta correcta. Y si vos no lo pones tal cual está en la respuesta asignada, por más que sea exactamente lo mismo en el sentido, te falla. Yo te digo, porque cuando lo probaba me pasaba a mí que lo había hecho y qué era el rey. Tenía que buscar hasta ver cómo había puesto la respuesta en el Excel, que se va armando todo, para ver por qué razón fallaba. Que tampoco en esa puntual en la que tiene toda la respuesta, fallaba. Acá también este juego que es con Mubi, después si quieren lo pruébenlo, es muy fácil. Pero nada, da cuenta de cómo se puede jugar con trivias. Después lo que les voy a pedir, después de que recorran este material, es que vean el video. Estas son actas de jornadas de gamificación, de flaxo, que es simplemente para que tengan en cuenta cómo algunas cuestiones, algunos aspectos se están discutiendo en ámbitos de educación, acá en una sacra de seminario, y qué se está pensando en términos académicos, qué tipo de prácticas son las que se relevan, qué tipo de problemas están pensando, qué reflexiones surgen de todo eso. Y nada, para que tengan material, igual que acá, que el PDF que tiene que ver con toda la fundación Sadovsky. Metí la invertida en vez del video, lo que estoy viendo. Bueno, después les voy a compartir el video, que es el video donde están justamente Marcela Villaverde y Espinosa. Sí, porque me confundí al subir rápido, metí la invertida, esta es la clase pasada. Pero bueno, con lo que les comenté, ahora en un ratito cuando cortemos subo el video, con lo que les comenté, ¿qué entienden por dónde pasaría esto de las prácticas gamificadas? ¿En hacer juegos o cosas así? Juegos que involucren algún saber en el transcurso del juego, ya sea que aprendan algo o utilicen algún conocimiento para llegar a algún resultado o algo de eso? Perfecto, ahí estaremos más con lo que sería el aprendizaje basado en juegos. Sí. Sí, para un cierre o para dar un inicio en temas. Claro, múltiples funciones, puede aparecer en cualquier momento, puede ser que sea una práctica 100% gamificada o puede ser que la gamificación sea solamente un momento dentro de una secuencia que implique otro tipo de metodología y estrategia pero que también tenga un momento complementario a otras prácticas con uso de nuevas tecnologías porque los juegos muchas de las experiencias que por ejemplo se relevan en España que lo hacen con chicos chicos pero hay habitados hay gente de universidad trasera como ustedes de todo tipo implica por ejemplo que hay espacios de juegos entonces hay una cuestión física hay un rincón en el aula que es de todo esto donde están todas las listas publicadas los integrantes los roles el mercadito las reglas las mecánicas de juego todo ahí puesto en ese rincón de juego y además tiene su correlato en un espacio virtual entonces el profe en este caso Spinoza genera estos mundos estos boqui esto yo se les he mostrado en una pavada estos wix la plantilla desde wix y esto es un personaje un avatar de wiki de wiki que es una pavada hacerlo uno le dice el texto y el personaje después lo repite lo escribe el texto y uno le cambia la voz que quiere le pone y después elegieron entre un montón de personajes lo que pasa es que te dejas hacer el gratis te dejas hacer solamente tres tres avatars y después tienen que pagar pero bueno ven el tipo lo que hizo fue crear un mundo un mundo donde hay misiones donde los pibes se tienen que disfrazar y juegan disfrazados y hay bueno todo un universo de posibilidades lúdicas de recreación estética artística todo porque el componente artístico está completamente involucrado en todo esto en la resolución no solamente del entorno de los elementos de los elementos gráficos de la interacción de cómo aparecen los personajes recreados de los escenarios que tienen que crear todo está involucrado lo artístico y lo estético acá pero de una bueno se nota se nota que rompe con la monotonía de los Word de los PDF de mirar videos debe y para los chicos que están jugando en la casa porque tienen el hábito de jugar horas y horas con la Play sacarse del entorno meramente lúdico llevarlo a un ámbito no lúdico pero le da como una continuidad en lo que tiene que ver con su continuidad y lo que pasa en la escuela que después como nos pasa a nosotros es casi como un portal hacia el universo desconocido están en la casa jugando y pasan a la escuela y la escuela es un ladrillazo en la cabeza es justamente para que haya como cierta fluidez entre lo que pasa en el ámbito de su disfrute del goce pero con el componente pedagógico bien definido bien orientado bien de guía del docente el docente tiene que proponer qué se enseña entonces por ejemplo lo que cuenta Espinosa que ya después les voy a subir el video lo que hace Espinosa es decir bueno les creo en una no sé son biología son contenidos de biología para chicos que son de segundo o tercer año del CEO que les aman ellos que es como la escuela básica secundario en el ciclo básico y los tipos tienen que rescatar el mundo entonces tienen que ver la composición digamos geológica de las piedras y los minerales y donde hay oxígeno y tienen que ir a otro mundo porque este mundo está por desaparecer o hay uno que es con un ataque zombie entonces bueno cómo harían las cuestiones de resistencia de cuidado de la preservación digamos la especie la seguridad todo eso todo eso enriquece la propuesta y permite meter de todo permite que sean proyectos transdisciplinarios que esté el profe desde educación física hasta el de antropología involucrado si se sabe hacer porque implica saberes de cualquier ámbito entonces el profe de biología puede trabajar un aspecto pero si quiere dice chico esta semana vamos a trabajar con el profe de artística obviamente vamos a trabajar con el profe de inglés pero obviamente ¿se entiende? no hay límites con respecto digamos a lo que se puede hacer con esta experiencia entonces por ahí está en que cada uno digamos se fije qué le permite o no más vale que una vez que hayan visto los materiales que hayan leído el tema el tema de las mecánicas el tema de las dinámicas de juego de qué implica jugar pero no jugar por jugar que esa es la otra premisa gran que hay es en ambientes no lúdicos es en ambientes formativos y una práctica modificada no quiere decir jugar la práctica modificada es que traemos al escenario del aula un ambiente no lúdico componentes y dinámicas del juego pero capaz que para crearlas capaz que para ver algún aspecto no para jugar un juego ¿se entiende la diferencia? entre lo que sería por ejemplo un aprendizaje basado en juegos que si por ahí se juega para aprender un contenido como recién decía Dani o lo que tiene que ver con práctica modificada que es traer un componente una dinámica de un juego pero para aprender algo y no para jugar a mí lo que me pasa es que cuando me mostré esos ejemplos de arriba en vez de clarificarme me marea más porque son como programas muy técnicos de personas que tienen mucho saber y no me aporta nada el ejemplo al contrario me marea porque yo digo ¿cómo voy a aprender a usar? como que no es tangible ese ejemplo que me das para mi realidad yo te entiendo lo del juego pero como si vos me mostrás eso de a ver yo te entiendo sí que ahí la persona puede usar biología el tema de los planetas y todo para aplicar algún saber esa parte te la entiendo ahora si vos me decís ¿cómo hacemos nosotros nuevamente para llevar algún saber y usando como medio esas aplicaciones ahí es donde vuelvo a tener la falla no me sirve el ejemplo porque no me aporta son personas que tienen unos pensamientos avanzados en esos programas yo te entiendo lo que entiendo los ejemplos pero como que no me son pero yo te voy a contestar esto ¿en cuántos días se construyó Roma? como dice la pregunta retórica ¿en qué? ¿en cuántos días se construyó Roma? no sé más vale de haber llevado muchos días por eso te digo son ejemplos que por ahí son ejemplos que por ahí no me bueno son ejemplos como que por ahí no me lo que pasa es que yo lo que les pido es que no las nuble la conmoción del primer impacto cuando es algo que obviamente que no digamos no es algo que a vos te pasaron a 12.000 queríamos transportar al lado de la vista y dijeron ¿qué viste? y no vi nada porque pasó rapidísimo vale que es un proceso y en ese proceso se van aprendiendo cosas y se van viendo limitaciones pero también se van viendo potenciales que uno pensaba que no tenía hasta antes de hacerlo lo que tiene esto es que no se rompe y es que la posibilidad y la elección y el componente creativo personal y la cuestión digamos de la regulación del autoaprendizaje la autonomía es recontrapotable es todo lo contrario a un dictado de algo que te dañe que vos tenés que simplemente reproducir lo que te dicen donde ahí sí que no hay aprendizaje ahí lo que hay es reproducción mecánica de un contenido que alguien dijo y que vos repetís desde un lugar casi como un lorito no hay aprendizaje ahí cuando hay aprendizaje es justamente cuando ustedes tienen que resolver cuestiones proyectos lo que sea situaciones hipotéticas lo que sea que después tienen que extrapolar hacia otro ámbito porque es lo que va a pasar desde el lugar de ahora que están de estudiantes al lugar de docentes dentro de poco bueno se nos corta entramos y vemos un poco de transmedia bueno 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 no 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 Gracias.